al canal de gafita youtube os voy a demostrar el camino para el fallback número 3 me gustaría mucho de suscribirse al canal me ayudaréis un montón a mí con un buen like también me ayudáis nos hacéis un favorazo a los pequeños youtubers y aquí seguiremos y eso qué es eso qué es eso qué es eso qué es eso es algo eso es algo nuevo bueno aquí tenéis for vt 03 señores tenemos que hacer este gestito ahí lo tenéis señores hey suscribirse al canal